Bueno, en primer lugar agradecer la invitación de Natalia y de la universidad porque me quedo muy feliz de estar aquí hoy con vosotros e intentar explicar un poco algunas de las cosas que hablamos, que hacemos en Portugal. Y en nuestro grupo, el grupo de bioactivos y bioprodutos, pues se ha dedicado en particular a mirar el potencial de lo que en particular hay en muchos subproductos agroalimentarios, pero también en muchos recursos que no están valorados y intentamos mirar lo que son los bioactivos. Hoy en particular trabajamos con varias áreas, hoy en particular os voy a hablar de lo que hacemos utilizando un poco la reacción enzimática y cómo podemos valorar los subproductos y sacar valor de estos subproductos en conjunto con una estrategia enzimática. Bueno, solo os enseño un poquito también lo que es la Universidad Católica Portuguesa en Portugal. Tenemos ahora en este momento, bueno, ya 51 años de existencia y nosotros estamos localizados en Noporte. En particular nuestro campus está cerca del mar. Voy a ver si puedo poner aquí un poco el puente. Estamos aquí en Noporte, pero la universidad está distribuida en cuatro campos, en Lisboa, en Braga y en Beira, en Tiseu, y ya Porto es donde os voy a enseñar. Nosotros, la Universidad Católica, tiene varias facultades y la nuestra es la Facultad de Biotecnología, que fue la primera facultad de biotecnología en Portugal. Hemos nacido en 1967 y la universidad y a la facultad en Noporte es la única facultad dentro de la Universidad de Biotecnología en 1984. Ya en el 91 que surgió el centro de investigación asociado a la facultad, que se llama el Centro de Biotecnología y Química Fina, que en 2004 nos han reconocido como centro en laboratorio asociado en el área de alimentos y ambiente. Ya en la última evaluación de la Fundación de Ciencias hemos reconocido como un centro de excelencia en biotecnología. Y por eso esto os enseña un poco nuestro edificio. Estamos en este momento, hace un año y medio, en un nuevo edificio cerca del mar. Y aquí tenemos condiciones ya con un equipo muy preparado en varias áreas de alimentos que cubre desde la agricultura hasta la área ya de circularidad o de economía circular. Es un poco lo que os vengo a hablar hoy. Pues aquí en Europa tenemos como los últimos seis años, se empezó hablando mucho de economía circular. Y la idea es la verdad es que se quiera hacer un cambio de lo que hablamos de una economía lineal. Una economía lineal que es lo que ocurre creo que casi todavía en toda la industria agroalimentaria, en que cogemos una materia prima, un insumo y la transformamos ya hasta un producto final. Y ya lo que sobra, el residuo, muchos de ellos todavía se resechan o entonces se pueden aprovechar como en algunos casos para alimentación animal, en otros casos todavía como fertilizante. Pero en gran mayoría lo que se hace todavía en Europa y en muchos países globalmente es que se desechan esos residuos. Pues la idea actual y que se está investiendo en Europa en particular y ya se está alargando a todo el mundo, es que podamos mantener las materias primas lo máximo que podamos en un ciclo de vida que se puedan aprovechar continuamente. Y ahí lo que se dice en las cuatro R's de que intentaremos reducir los residuos, pero si no lo podemos reducir entonces lo tendremos que recuperar, reutilizar o reciclar para que todas las materias primas puedan tener más valor en el ciclo. Y esto implica naturalmente un aumento de interacción entre las industrias y también disminuir la utilización de los recursos naturales, que es muy importante porque en algunos casos, como sabéis, están en extinción. Entonces tenemos que protegerlos. Además de eso, la industria alimentar tiene que garantizar que hasta el 2050 podemos tener alimento suficiente para cerca de 10.000 millones de personas que van a crecer hasta ahí y que tendremos que, sin tener más recursos naturales, tenemos que alimentarles. Entonces la circularidad es también una forma de asegurarnos que podemos alimentar el mundo con el crecimiento de la población. Lo que pasa ya en Comisión Europea, en Europa, está la Comisión Europea con las directrices de que hasta 2030 tendremos que tener residuos cero. Bueno, eso se decía hace tres años. En este momento ya se ve difícil. Entonces lo que nos dice ya la Comisión Europea es que por lo menos hasta 2030 tendremos que tener 50% de reducción de pierdas, de desperdicio y de residuos alimentarios. Para eso, como podemos ver, la industria agroalimentaria tiene una producción grande. Sabemos que en particular la producción de cárnicos tiene en el mundo responsable por cerca de 60% de las emisiones carbónicas. Pero la verdad es que lo tenemos que cambiar, tenemos que mantener la producción de carne, que sigue siendo importante, pero con más sostenibilidad. Pero también podemos aprovechar mucho de lo que la industria agroalimentaria desecha y lo podemos aprovechar en un concepto de biorefinería, aprovechando y maximizando, si posible, hasta residuos cero y obteniendo nuevos ingredientes que se pueden incorporar también a la agroalimentaria o en algunos casos hacer interacción con materiales, con la farmacéutica o productos de valor añadido, además de los que podemos incorporar en la área alimentaria. También además de eso, todos conocéis lo que son los objetivos sostenibles y ahí tenemos muchos que implican mejorar el planeta, mejorar el alimento, mejorar y proteger la población de crecimiento y en particular el que se relaciona más con el área de circularidad es el objetivo 12 de consumo responsable, o sea, de que podamos generar más valor de los residuos y podemos también, si posible, reducir el impacto ambiental de nuestro consumo. Pues en nuestro laboratorio, el laboratorio y el grupo de bioactivos y bioprodutos estamos trabajando con residuos agroalimentarios hace muchos años, yo creo que estaremos desde el 93, pero antes se llamaba en general valorización de residuos y subproductos, hoy día le llamamos la circularidad del sector agroalimentario. Entonces lo que trabajamos con muchísimas empresas a lo largo de estos años y hemos trabajado con muchos tipos de residuos o subproductos. La estrategia siempre empieza por conocer mejor, muy bien el residuo y el subproducto, conociendo su composición al detalle de macronutrientes hasta el detalle de los fitoquímicos y con eso nos planteamos qué solución podemos utilizar para extraer esos componentes, minimizando el residuo y maximizando los ingredientes que de ahí pueden salir. Tenemos después una plataforma de propiedades bioactivas y ahí ya con cada estrato hacemos un rastreado de muchas propiedades de la actividad antioxidante, antihipertensiva y muchas más que nos permite tener una idea de la futura aplicación. El foco será siempre entre integrar, reintegrarlo en el área alimentaria, pero tenemos muchas situaciones en que trabajamos en la posibilidad de la industria cosmética, materiales en particular si existe algún problema de seguridad con el ingrediente o mismo otros como la texil, ya hemos trabajado en algunos casos con empresas de texil para utilizar algunos de los extratos que estamos produciendo. Muchos de estos estratos bioactivos son tanto de buenos como también de algún problema de estabilidad. Y cuando hablamos en estabilidad hablamos de que cuando mezclamos un bioactivo en una matriz alimentaria existe un conjunto de moléculas como las proteínas y entre otras que van a interactuar con ese extracto y muchas veces se pierde la potencial del extracto o la funcionalidad del extracto o mismo cuando lo ingerimos y en nuestro trato gastrointestinal se puede perder. Y por eso también en nuestro grupo en las situaciones en que después de probar la estabilidad del ingrediente tenemos que muchas veces hacer la encapsulación para garantizar que el estrato funcional se mantiene activo en la matriz alimentaria o mismo llegar al intestino con bioactividad suficiente y en cuantidad suficiente para que puedas ejecutar la actividad que nos proponemos. Y ya en eso muchas veces con la industria alimentaria seguimos y producimos nuevos productos que entran en la cadena alimentaria. Claro que siempre será nuestro objetivo hacer el máximo de ingredientes empezando con un subproducto y si posible llegar al final con residuo cero o con alguna cantidad ya que tiene toxicidad y que se utiliza para generar energía. Entonces ya otro principio muy importante cuando estamos hablando de economía circular no es solo valorizar pero también no tener impacto ambiental. Por eso todas las estrategias que tenemos en particular intentamos siempre que sean tecnologías verdes porque si estás haciendo circularidad y al final te vas a montar una estrategia en que utilizas un conjunto de solventes tóxicos entonces estás peorando el impacto ambiental. Y por eso intentamos muchos de los casos en tecnología siempre que posible que utilizan no solventes tóxicos y lo más limpias posible. Y hoy os voy a hablar en particular de algunas tecnologías de precipitación proteica pero en particular cómo podemos utilizar la hidrólisis enzimática como una estrategia de valorización de estos residuos agroalimentarios que se combinan ya en la fase de downstream de purificación para que podamos concentrar y eliminar muchos de los componentes que nos son tan deseables en la mistura lo utilizamos en general la tecnología de membrano. Y así empezamos con algunos ejemplos. Pues un momento de muchos de los residuos que tenemos hay una oportunidad también para empezar a extraer enzimas. O sea, ellos son ricos en proteínas y muchas de esas proteínas tienen actividad enzimática. Entonces, si podemos lograr extraer de los residuos también enzimas que después las podamos utilizar en el sistema, en la plataforma enzimática entonces es un valor grande también porque las enzimas tienen costes muy elevados y podemos también tener cantidades de enzimas de los subproductos. Así, por ejemplo, este es un ejemplo que creo que ya Débora os podrá haber explicado el año pasado en que hemos trabajado con la piña, en particular con las cáscaras de piña y los centros de piña que son ricos en bromelain. Entonces, en el caso de la bromelain hemos utilizado una tecnología de polielectrólitos limpia en que utilizamos un polisacaido iónico para que pongamos en cantidad de electrólitos suficiente con un pH adecuado, podemos hacer la transición de toda la bromelain que está en el supernadante que tenemos de la cáscara o el centro de piña y lo podemos ir precipitando dependiendo de la concentración de polielectrólitos que ponemos. Y al final logramos que toda la enzima que está en el sistema soluble se pueda precipitar con ese carregionato. Ahí podemos cambiar el pH para liberar nuestra enzima o con una ventaja también podemos dejar el cargenato como un sistema de encapsulación de la enzima que la protege y también aumenta su estabilidad. Entonces, estas tecnologías de precipitación iónica son una ventaja si queremos extraer de sus productos vegetales o también animales, algunas de las enzimas para que las podamos utilizar después en el proceso enzimático. Y así hemos podido tener con eficacia concentraciones de bromelain que actualmente la extrae de la piña entera y aquí podemos aprovechar los desechos de la piña para extraer bromelain hasta concentraciones muy interesantes y con un valor económico de gran oportunidad para el mercado y con gran oportunidad también de aplicarla a la industria farmacéutica o al industria. También es importante de otros ejemplos, es la parte que vamos a hablar de la oportunidad de tenernos la enzima como una estrategia de poder partir el polisacaido o la proteína hasta moléculas más pequeñas. El ventaja de esto es que muchas veces tenemos la proteína que está mezclada con otras misturas de componentes y la hidrólisis nos permite liberar esas proteínas o esos polisacarios. En particular, si tenemos proteínas vegetales que se interactúan con toda la fibra del vegetal, podemos utilizar enzimas que nos liberan la proteína y que después ya la tenemos en el estrato purificado o si le queremos dar valor, la podemos hidrolizar. El valor de la proteína hidrolizada es que nos libera péptidos. Esos péptidos tienen propiedades muy interesantes, como iremos en algunos momentos ya, os explicaré algunos ejemplos. Esos péptidos pueden ser bioactivos con propiedades benéficas a la salud o con propiedades funcionales. Cuando hacemos esta hidrólisis, lo importante es elegir la enzima C, ya la enzima correcta, que te maximice la hidrólisis o en algunos casos lo hacemos en interacción con hidrólisis química suave, en algunos casos con ácidos orgánicos o combinado enzima y ácidos orgánicos. Entonces, dependiendo del tipo de polisacárido que tenemos que hidrolizar o del tipo de proteína, podemos combinar sistemas mixtos o apenas sistemas enzimáticos. En este caso, la idea es que cuando producimos esos péptidos, es muy importante que se optimice la hidrólisis. Por eso tenemos que ajustar el ratio entre la enzima y el substrato, que es la proteína o el polisacárido que queremos cortar y hacer un sistema de optimización para que podamos minimizar la cantidad de enzima, pero maximizando siempre el porcentaje de hidrólisis y la cantidad de proteína que se solubiliza y su bioactividad. Eso también implica en general una purificación y ya la purificación, hay varios métodos, pero en general la área de las membranas es un sistema limpo con alta eficacia. Y también, en este caso, cuando queremos tener péptidos de diferentes dimensiones, podemos utilizar lo que se llama la ultrafiltración, que trabajamos hasta cerca de 5.000 Daltons o entonces la nanofiltración, donde ya entramos de dimensiones menores que 5.000 Daltons. Y es ahí, en particular, menores que 3.000 Daltons, donde se encuentran los péptidos con más grande actividad. Después, si queremos ya muy purificados, podemos en algunos casos utilizar técnicas de cromatografía, pero en general ya es muy caro y la industria alimentaria no suele utilizarlas con ese propósito de purificación. Entonces, ya os cuento algunos casos que tuvimos de proyectos con el doctorado, de proyectos de investigación con empresas. Este proyecto ha sido un proyecto con dos empresas muy importantes, una de las grandes empresas de cervecera, de producción de cerveza y una gran empresa de producción de queso, de quesería. En este caso, la idea es que en Portugal no tenemos cantidad de suero suficiente para que podamos tener una empresa que tenga una producción de nuevos ingredientes, de sus productos de suero, en cantidad que permita una tecnología sostenible. ¿Esto por qué? Cuando hablamos en residuos, si queremos que los residuos nos permitan una escala industrial, tenemos que tener cantidad suficiente para que podamos tener un ingrediente que sea competitivo en el mercado. Y por eso, en aquel momento, como Portugal, el 50% de dos grandes empresas lo secan como un suero seco, no había cantidad suficiente para tener la cantidad de suero para tener una empresa sostenible económicamente. Entonces, la estrategia sería pensar en una estrategia común con enzimática para producir biopéptidos que pudiera ser aplicada no solo a un subproducto de quesería, que es rico en proteína, pero a otros similares. En este caso, también la levedura de cerveza. Y fue así que empezó este proyecto en que explotamos los dos subproductos. En este caso, os voy a contar solo el ejemplo de la levedura. La levedura de suero es más conocido, pero utilizamos también una optimización de residuos de levedura para producir estratos peptídicos y, en este caso, también betaglucanas, porque la levedura es muy rica en proteína, pero también en betaglucanas. Entonces, hicimos un estudio de optimización. Ese estudio de optimización normal de hidrólisis enzimática implica un estudio del impacto de la temperatura, del tiempo también, y también hasta que optimizamos la cantidad de proteína soluble que se va a solubilizar neumáxima para tenernos rendimientos interesantes y que suelen ser también coincidentes con mejor bioactividad. En general, aplicamos una respuesta de superficie para encontrar los datos óptimos. Esa hidrólisis, en este caso concreto, ha sido un trabajo, ese proyecto, además de un estudio también coincidente de doctorado, en que encontramos que el proceso mejor será implicar una autólisis. La autólisis de levedura implica siempre, suele ser entre 60 grados, de 3 a 6 horas, y la autólisis se sigue después con una hidrólisis en condiciones, en este caso, de cerca de 4 horas que estudiamos en función también de la actividad biológica. En este caso, la actividad biológica normal que seguimos en la hidrólisis enzimática de biopéptidos suele ser la actividad antioxidante y también la actividad antipertensiva. Son de las propiedades que son más reconocidas y que nos ayudan a seguir la eficacia del hidrólisis en la actividad biológica. En este caso, y si no es también la parte de hidrólisis, como os dije, con una enzima, en este caso la sinara cardúnculus, es una enzima autóctone de un cardo que tenemos en Portugal y existe internacionalmente, pero muy utilizada en Portugal como un coagulante de la quesería para hacer queso y la aplicamos aquí como una enzima original. Y aquí optimizamos el proceso con una condición de 4% de enzima, 4 horas, y ya este estrato ya es comercial y logramos una optimización para el estrato de lebedura. Claro que es importante, cuando ya hacemos el estrato, conocer su distribución de peso molecular y también intentar entender si hacemos su fraccionado en nanofiltración menor que 3.000, podemos lograr o no una mejoría de sus propiedades biológicas. Entonces es normal que dentro del proceso se aplique de seguida una nanofiltración para tener uno de los estratos por lo menos más bioactivos. Y lo controlamos con la actividad antihipertensiva, pero la actividad antihipertensiva se puede cambiar. Cuando hacemos una hidrólisis y lo digerimos simulando nuestro trato gastrointestinal, claro que muchos de los péptidos que pueden todavía estar más alargados se pueden cortar. Entonces es importante que simulemos el trato gastrointestinal para entender si esos péptidos después de la digestión siguen teniendo su actividad biológica. Por eso lo hacemos siempre como simulación antes de considerar si ese es el estrato más bioactivo. Así, en este caso podemos ver en el FPRC que el estrato de levedura hidrolizado en la autólisis, en que lo vemos el oscuro, no tiene todavía tantos péptidos y ya cuando lo hidrolizamos con la enzima podemos tener ya péptidos más pequeños que naturalmente nos darán más bioactividad. Aquí también hicimos ya la actividad antihipertensiva. La actividad antihipertensiva se mide como la capacidad de inhibir una enzima responsable de la hipertensión que es la enzima conversora de angiotensina y que cuanto menor mejor, o sea, cuanto menor la cantidad de estrato que puede inhibir esa enzima, más eficaz será esa enzima. Y suele ser que hasta 400, acima de 400 de IC50 de la cantidad de inhibición no tiene actividad y abajo de 400 tiene actividad que es más grande cuanto más pequeño el valor. Y por eso podemos ver aquí que la fracción más pequeña, lo menor que 3.000, naturalmente tiene los más bioactivos. Y por eso 84 de actividad antihipertensiva ya es una actividad muy buena. Entonces ya si lo sometemos a la hidrólisis digestiva con la simulación del trato gastrointestinal, tenemos que entender si ello se cambia. Y lo que vimos es que nuestro estrato después de hacer la hidrólisis mantiene su actividad. Lo que quiere decir que ese estrato es estable en el trato gastrointestinal y toda la actividad que tiene en este caso se mantiene. En el caso, por ejemplo, de la autólisis, que no tuvo la hidrólisis enzimática, miramos que después de la autólisis las enzimas del estómago todavía lo pueden cortar más y podemos tener una estrategia de mejora en las propiedades. Pero la verdad es que nuestro estrato final, ya en este caso con enzimas, está estabilizado en el trato gastrointestinal. También es importante establecer la relación entre la secuencia del péptido y la bioactividad. Y en este caso de la levedura de cerveza, establecemos la primera vez la secuencia de algunos péptidos, péptidos que no estaban conocidos. Y aquí podemos ver que casi toda la mistura de péptidos que tenemos son tripéptidos y tripéptidos que tienen algunos triptofano, que es un aminoácido muy importante en alguna actividad biológica, pero también algunos que tienen prolina. Prolina y solerfina son aminoácidos que nos dan a entender que vamos a tener actividad antihipertensiva. Y por eso entendemos ahora por qué también en los péptidos evidenciaron esa actividad antihipertensiva tan importante. Y ya también ellos suelen tener una actividad antioxidante que la medimos por varios métodos. En particular uno de los métodos químicos que utiliza un sistema de oxidación más biológico con peroxido de hidrogénio es el sistema ORAC también que lo hicimos. Entonces lo que concluimos de verdad es que tenemos el péptido de menor peso molecular es el que tiene menor valor de IC50, o sea, más antihipertensivo y también tiene en este momento la actividad antioxidante más fuerte. Por eso los estratos menor que 3000 son aquellos que tienen más bioactividad. y por eso ya en este caso probamos también algunas otras pruebas mantuvimos y complementamos. Pero después de esto teníamos que demostrar si el péptido que tenía en vitro en actividad biológica tan fuerte antihipertensiva lo podría tener también en el caso de estudios en animales. y la verdad es que hicimos un estudio agudo en que utilizamos 300 miligramas por kilo de péptido y miramos en ratones que son espontáneamente hipertensos si la verdad la podía mejorar su hipertensión. La verdad es que cuando comparamos la actividad sistólica con el captropil la verdad es que el péptido menor que 3000 se sobrepone como la droga la droga que se utiliza para la hipertensión. La misma cosa se pasaba con la diastólica en que el estrato menor que 3000 tenía una eficacia muy relevante y muy parecida con el captropil y por eso podríamos demostrar que nuestro estrato tenía un potencial muy importante antihipertensivo. Entonces cuando suelen tener también quisimos saber si es verdad que estos estratos teniendo una opción tan importante antihipertensiva podrían estar también una relación entre la obesidad. Se sabe hoy en día que muchos de los péptidos no pueden inhibir el apetito nos pueden reducir la obesidad y nos pueden también tener beneficios cardiovasculares. Entonces hicimos un estudio con la facultad de medicina en que hicimos un estudio 12 semanas en que dimos una dieta rica en lípidos y una dieta normal y lo comparamos con 300 miligramas día de nuestro estrato peptídico durante 12 semanas lo que pasaba. La verdad es que vimos muy claramente que nuestro estrato menor que 3000 permitió reducir significativamente el peso del rato. Entonces claramente pudimos evidenciar que el estrato peptídico reduce el consumo de alimento y también el peso, el gano de peso. También esto, la obesidad está muy relacionada con la liberación de leptina. También vimos aquí en la dieta hay FET, alto lípido, que en la dieta sin nuestro péptido había un gran nivel de leptina y cuando aplicábamos el grupo que tenía el péptido disminuimos significativamente la leptina, lo que confirma el papel importante de estos péptidos en la obesidad. Y ahora en los estudios crónicos, porque estos no son ratones hipertensos, son ratones que en algunos casos con la dieta hipertensa pueden desarrollar hipertensión. En este caso, no logramos que los ratones tuvieran una hipertensión significativa para mirarnos un efecto del péptido en la hipertensión, porque al final no la generaron. Por eso muchas veces se utilizan los estudios agudos con ratones naturalmente hipertensos para mejorar el resultado de actividad. También estos péptidos los probamos como antiúlcera. El estómago, en el caso de mucho estrés o otros problemas, pueden crear la gastritis o la úlcera gástrica. En este caso, el ratón se induce con el consumo de alcohol y el consumo de alcohol te genera esa úlcera. Entonces lo hicimos con la acción del péptido, sin la acción del péptido y con una droga a control que es la droga de control positivo, de cura de la gastritis, una carbenoxola, que también nos iría a ayudar a comparar el resultado. Y hoy día se sabe que muchos de estos péptidos por una citoprotección ocurre en particular por un sistema de prostaglandinas y en particular por un sistema de compuesto sulfidril de los péptidos y con el óxido de nitrico. Entonces así pudimos comparar, esto es la droga a control y vimos que hay una úlcera en el control sin nada, se generó la úlcera y la droga a control la ultrapasó. O sea, no hubo úlcera con la droga que se utilizó. Pero también con nuestro estrato peptídico menor que 3000 logramos una eficacia muy parecida a la droga a control. El estrato más grande que 3000 inhibió un poco pero nunca nada comparado con el estrato de menor peso muscular. También algunos de estos péptidos pueden tener actividad importante anticancerígena. En este caso probamos varios tipos de cancro de células cancerígenas pero evidenciamos que solo la línea de leucemia era aquella que era inhibida. Entonces también el papel importante de algunos péptidos que los podemos reconocer como anticancerígenos que no serán como curativos pero para prevención. Pero llegamos al momento que ya teníamos el ingrediente. era importante con la empresa desarrollar una forma de incorporar el estrato. El estrato de levedura es un estrato con un color como un poco marrón claro y entonces tenemos que adaptar muchas veces al ingrediente en la matriz alimentaria. ¿Por qué? Porque queremos que no se reconozca, queremos que no cambie la calidad normal del producto donde lo introducimos y queremos que tenga también una calidad sensorial muy aceptable y por eso ya con ITAL con un estudio con Brasil desarrollamos unas barritas de cereales combinando 2% de nuestro estrato. La verdad es que el aspecto final fue muy positivo y también vimos que el consumo en todos los parámetros era muy aceptable de entre 7 cerca de 7 o sea que el consumidor podría comprar y le gustó la barrita y no ha detectado diferencias entre un control y el estrato péptido y por eso ha sido un producto bien sucedido y así estos además de estos productos hemos desarrollado otros con estos péptidos pero para decir que la verdad podemos de un residuo que en este momento en Portugal lo vende la empresa como entre 15 y a 40 euros la tonelada que lo dan casi a la alimentación animal es posible de esta levedura de cerveza o otros estratos ricos en proteína producir este tipo de péptidos bioactivos que pueden ser aplicados en generar nuevos alimentos os cuento también la historia de un proyecto que estamos haciendo en este momento en obtener estratos peptídicos de sangre la sangre que lo produce los mataderos no sé si se llama así ahí en Bolivia de cerdo es una gran empresa que mata que tiene la producción de cerdo y tiene una cantidad de sangre muy grande en este momento en Portugal la sangre antes se vendía para alimentación animal pero el coste es muy elevado entonces ahora es la empresa que tiene que pagar una cantidad muy elevada para poder que le saquen la sangre y la pueden llevar para las industrias de harina y entonces lo que estamos haciendo con esta empresa juntamente con una empresa que quiere producir estratos peptídicos para alimentación animal fue trabajar con también el sistema sin acordúnculos la misma sistema que tenemos de la heredura aplicando el conocimiento que tuvimos hicimos después de esta hidrólisis hicimos microfiltración y ya después la microfiltración porque la sangre tiene todavía una cantidad de coágulos entonces quedamos con una harina de la microfiltración ya el filtrado hicimos nanofiltración para tener péptidos menor que 3000 que iría a la área alimentaria que era un estrato ya muy limpio casi sin hierro muy clarito y un estrato que es el retenido de la nanofiltración que queríamos con este juntamente con el de membranas trabajarlo como un ingrediente funcional en la acuacultura y así como podéis ver todos ellos después de la hidrólisis tenían una dimensión entre 1200 daltones y 14000 daltones pero en particular la nanofiltración nos permitió tener péptidos más pequeños que claro son siempre más bioactivos en particular el estrato menor que 3000 daltones tenía una fuerte actividad antioxidante y también una excelente actividad antipertensiva entonces ya en este caso lo que hicimos fue un estudo con Rodabajo que es uno de los pescados de acuacultura más caros en Europa y intentamos darle con el CIMAR que es el centro de mar que colaborar con nosotros en nuestros estudios de pescado y le dimos tres tipos de estrato dos estratos que obtuvimos ya como os expliqué de hidrólisis de enzimática y un estrato también producido por otra universidad que trabaja con otro hidrólisis con la misma sangre y entonces lo que vimos la verdad es que mucho de esta harina de sangre cuando hacemos el estudio de acuacultura porque tiene hierro compromete la digestibilidad del pescado entonces le disminuye el crecimiento y la fracción microfiltrada era como casi una harina de sangre normal nuestro control como una harina tradicional y vimos la verdad es que este retenido esta fracción de retenido de microfiltración disminuyó mucho el peso del pescado y también hizo una disminución del factor de conversión o sea el factor de conversión no puede ser muy grande muy alto no puede ser mucho más que una coma dos y la verdad es que el estrato más parecido con harina de sangre le dio un resultado de crecimiento un poco negativo además también en la propia actividad de concentración de grasa fue negativo nuestro estrato más pequeño de hidrólisis es enzimática y otro los parámetros normales sin una implicación negativa en el crecimiento pero ¿cuál fue el ventaje de nuestro estrato? la verdad es que estos estratos tienen funcionalidad en el pescado normal no lo no pero si lo hicimos en este caso lo infectamos el grupo de pescado lo infectamos con uno de los patógenos de acocultura que son peores o más más limitantes en la acocultura actualmente que es la una acención con el té marítimo y que se infietó en los casos hasta el 40% del pescado si murió en la acocultura lo que podemos ver es que nuestro estrato el estrato de hidrolisado que se utilizó como un ingrediente funcional al mismo tiempo que se hizo la infección redució del 40% de infectados a 3% entonces deciros que esto es una oportunidad también para encontrar estrategias que pueden sustituir los antibióticos en la acocultura en particular reduciendo también los daños de la acocultura y creando una acocultura más limpia y más sostenible con este tipo de ingredientes funcionales al mismo tiempo el otro estrato que podremos lo estamos incorporando en la formulación humana y esa formulación tiene una excelente actividad antioxidante antihipertensiva no tiene actividad antimicrobiana pero tiene una cosa importante actividad prebiótica o sea este estrato también ha demostrado que podemos modular positivamente la microbiota intestinal y todos sus metabolitos vienen aumentados con beneficios para la salud otro ejemplo es un proyecto que terminó hace un año con la industria de transformación de pescado para el área alimentaria animal y que ahora se está moviendo también hacia la alimentaria humana entonces lo que queríamos era utilizar un sistema enzimático más barato en que podríamos utilizar las vísceras del pescado este pescado que recogen solo recogen del supermercado ese pescado que todavía viene con las vísceras y la idea en este caso fue de sacarnos hacer un estrato en un buffer de las de las vísceras hacíamos centrifugado lo conectábamos y ese centrifugado después de concentrado por membranas teníamos un concentrado de enzimas y entonces lo comparamos hidrolizando residuos de pescado con alcalaza que es una de las mejores activas en esos residuos y lo comparamos con nuestro estrato de vísceras de pescado y lo que podemos ver es que en la estructura de pescado podemos ver que la cantidad de alcalaza se podían obtener niveles de hidrólisis muy altos ya cerca de las cinco horas en el caso de la víscera enzimática podemos obtener valores también muy parecidos un poco más lento pero con una rentabilidad muy interesante en el caso de la víscera enzimática comparado con el coste de una alcalaza y si miramos el perfil peptídico es muy parecido entre la alcalaza y la mistura de víscera enzimática que hemos obtenido además cuando comparamos el grado de proteína la proteína se ha digerido a la parte soluble casi muy próxima entre la víscera y la alcalaza y cuando ya comparamos la actividad biológica la actividad antioxidante es prácticamente muy parecido entre la víscera y la alcalaza y lo que es un poco más diferente por la propiedad de poder partir o quebrar un poco más la proteína es ya un poco que mejora la actividad antipertensiva pero en actividad antioxidante es muy equivalente y por eso nos puede dar estratos hidrolizados con estas enzimas de vísceras con menos valor con menos coste más natural y sostenible y tenernos al final hidrolizados muy interesantes también este ejemplo es un ejemplo de otro proyecto que tuvimos en que estamos aprovechando la piel de bacalao sabes que bacalao es un pescado muy consumido en Portugal y en algunos casos en que ya procesan una parte del bacalao podemos tener una cantidad significativa del bacalao salado la piel de bacalao salado y también estamos haciendo otro proyecto ahora con una estrategia muy semejante de lo que le llaman el blusar que es aquí en Portugal le llamamos cinturera no sé si en España también se llama así el objetivo era obtener el colágeno y al mismo tiempo hidrolizados de colágeno entonces estudios anteriores vamos a utilizar es muy difícil hidrolizar colágeno en general se utiliza la colagenase que es una enzima muy cara entonces quisimos probar y comparar con la enzima que habíamos extraído de la piña y así hicimos la bromelina es una proteasa y lo que hicimos es extrair primero el colágeno y después hicimos una aplicación de bromelina para obtener peptidos bioactivos de colágeno y aquí podemos ver en este caso tanto en el caso del bacalao en que pudimos hidrolizar aquí tenemos el colágeno íntegro y aquí vemos cómo pudimos hidrolizar completamente la bromelina en el caso del bacalao es más fácil que la tinturera pero mismo así podemos ver que gran parte casi todo fue hidrolizado hasta peso molecular bajo cuando comparamos ya la actividad antioxidante vemos que en particular dependiendo del tipo de piel de pescado el colágeno y los péptidos de colágeno pueden tener actividad aquí podemos ver que la actividad de la tinturera es cuatro veces más grande que la actividad del bacalao y podemos ver también que la actividad antihipertensiva es muy buena en ambos casos pero mejor en el caso de la tinturera entonces podemos también con estas enzimas que podemos extraer de subproductos utilizarla directamente en nuevos aprovechamientos de otros subproductos para obtener actividad y productos novedosos ya otro ejemplo es el caso de la soya en que trabajamos en Portugal en una empresa muy grande de residuos de producción de bebida de soja y de otras bebidas vegetales en este caso hemos utilizado la ocara que es el residuo de la bebida por eso cuando se hace la bebida de soja generamos más que un kilo por kilo de soja generamos cerca de un kilo de ocara y la ocara es muy rica en fibra en proteína y tiene todavía una cantidad de isoflavonas muy interesantes y por eso lo que hacíamos hasta ahora se utiliza la empresa no lo valora se lo da para los productores de animales y queríamos hacer también una producción en primer lugar la ocara tiene mucha agua y tiene una facilidad muy grande de contaminar por eso la primera parte es estabilizar el residuo queríamos en este caso y probamos varios tipos de tratamiento y una parte lo secamos para hacer una harina que se puede utilizar en varias aplicaciones pero probamos el fresco y directamente el tratamiento térmico de esterilización y vimos que si queremos tener un producto estable tenemos que aplicar una cantidad muy grande de temperatura la esterilización es fundamental si no queremos tener contaminación microbiana además de eso también la 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 producir nuevas bebidas probióticas entonces aplicamos también un estudo de hidrólisis enzimática para mirar si podríamos tener beneficios de la proteína que todavía quedaba el residuo de caro hicimos ya con esa hidrólisis promovimos también una entonces ya después de la hidrólisis quedamos con un líquido muy interesante y ya con ese líquido lo esterilizamos y ya después de la hidrólisis le añadimos azúcar fructosa para que disminúe el nivel de azúcar para en particular mejorar la hipoglicemia y después ya aplicamos los probióticos la verdad es que esta bebida nos ha permitido tener una bebida docara muy estable por lo menos hasta 30 días refrigerada en que los probióticos se han mantenido hasta niveles muy altos por eso un buen carrier un buen vehículo de probióticos y al mismo tiempo tenemos otros beneficios como ácidos orgánicos que son muy importantes hoy día como sabéis en las bebidas fermentadas ¿qué ventaja más tuvo? es que la bacteria ha crecido muy bien con los péptidos que estaban ahí dentro y al mismo tiempo la bacteria pudo actuar sobre las isoflavonas que estaban ahí las isoflavonas están en su forma aglicocídica y cuando las bacterias las hidrolizan las utilizan se transforman en la forma aglicona la forma aglicona es una forma muy importante de isoflavonas porque es mucho más biodisponible y se absorbe mucho más cantidad y por eso la fermentación con estos péptidos de la bebida nos permitió tener una bebida probiótica y con isoflavonas mucho más biodisponible además de eso también podemos mirar que con la hidrólisis que hicimos pudiéramos también tener alguna actividad antihipertensiva más interesante claro que en el caso de la bebida directa la actividad antihipertensiva no era muy interesante pero ya cuando la sometemos al trato gastrointestinal vimos que mejoraba mucho o sea la combinación de la ocarra hidrolizada con las enzimas gástricas nos permitió tener ya una actividad antihipertensiva interesante además de eso la bebida en general fue bien aceptada pero cuando metemos probióticos en particular el bifidobacterio que produce mucho ácido acético la tenemos que en el futuro mejorar en cuestión de acidificación porque ya dependiendo de los consumidores tenemos que adicionar un poco más de dulce o menos para reducir esta acidez pero en general ha sido aceptada otro ejemplo que os traigo es ejemplo ya de residuos más que de agricultura de producción agraria de vino para hacer nuevos ingredientes en este caso es un trabajo que hicimos también en colaboración con Embrapo en Brasil con Uvas y Bagazo de Brasil en que trabajamos en particular la idea de tener un residuo de Bagazo que podemos tener una cantidad muy interesante de proteína y de polisacáridos pero también aquí es que está estos el Bagazo de Uva tiene fenólicos interesantes a un lado pero también tiene el xilano y el xilano es muy la xilosa es muy importante porque podemos también obtener con hidrólisis los xilooligosacáridos entonces esta tesis de trabajo de Joana es una tesis de autorado lo que hicimos con Embrapa ellos tienen un sistema de producción de enzimas por hongos con aspergilos entonces comparamos las enzimas producidas por hongos con una mistura de viscoenzyme que puede quebrar algunos de los polisacáridos en particular del xilano y ya estuvimos comparando el sistema aquí podemos ver cuando comparamos la viscoenzyme en el caso de porcentaje de xilosa pero también de porcentaje de xiloligosacáridos la mistura la xilanasa natural de aspergilos nos permitió tener niveles muy interesantes a las 4 horas tanto de xiloligosacáridos y a 6 horas también de xilose pero nosotros queríamos xiloligosacáridos porque la idea era que pudiéramos producir con las enzimas un prebiótico el xiloligosacáridos es un ingrediente prebiótico y aquí podemos ver que al final se solubilizó la una parte interesante que contenía xiloligosacáridos ya en cantidad de 5% ya muy relevante tiene una cantidad de polifenoles que se quedaron en la parte soluble también muy interesante y después claro que tenemos minerales muy relevantes que también son importantes y una cantidad de fibra soluble y de algunos azúcares relevantes entonces lo que hicimos primero fue entender las propiedades de este estrato y nos dio siempre una actividad prebiótica y también una actividad antimicrobiana podemos mirar cómo puede inhibir completamente por ejemplo el staphylococcus aureus e incluso el metricial no resistente la esericia coli entre mismo la pseudomonas lo que pasa aquí es que de facto teníamos un potencial muy grande ahí pero cuando hicimos la digestión simulada que tenemos en nuestro laboratorio veíamos que por ejemplo la actividad antioxidante de este estrato era de 3.500 y se pasaba 350 ¿esto por qué? porque el trato gastrointestinal nos destruía parte de los polifenoles entonces la idea es que tuviéramos siloligosacarios lo que queríamos era un ingrediente funcional que combinaba el potencial de los antioxidantes polifenoles con la actividad de los siloligosacarios entonces ya en esta parte es importante como os dije encapsular hicimos un estudio muy completo y creamos micropartículas de quiprosano y alginato y los comparamos como un final ingrediente que podría ser integral en esa fase ya hemos desarrollado una bebida con una empresa portuguesa que produce coco coconuts no sé cómo se dice ahora y ellos producen trozos de coco que lo venden como una fruta de cuarta de ready to eat y entonces del líquido que sale del coco como tiene también un interés de minerales hicimos una bebida que se puede tomar en el caso de situaciones de diarrea de problemas intestinales y en que podemos tener un aporte de minerales un aporte de azúcar como podemos ver como si fuera una de esas formulaciones para hidratación y al mismo tiempo llevamos también celobiosa y también los psicólicos sacarlo o sea le damos el agua le damos los minerales para reponer los electrólitos y al mismo tiempo también llevamos un prebiótico para que pueda mejorar la microbiota intestinal y desarrollamos una bebida funcional y podemos ver también que ha sido bien aceptada por el consumidor además que también demostró ya que el encapsulado y llegando al intestino sigue demostrando una actividad de promoción de bífido bacterio lactobacilos comprobando que tiene una función previo